¡Un fuerte aplauso! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Una bulla! ¡Raúl González! ¡Fuerte aplauso! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¡Wow! ¡Qué rico, qué sabroso escuchar toda esa alegría! ¿Cómo están la gente latina? Como debe ser, en nombre de Telemundo Tampa, quiero darles las gracias por esa cordial invitación a este evento tan, pero tan importante que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con la salud. ¿Sí o no? ¡Está linda! A ver, yo quiero saber de dónde hay gente esta tarde. ¿De dónde hay gente? ¿Venezuela? ¿De dónde? ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Cuba! ¿De dónde? ¡Puerto Rico, Nicaragua! ¡Panamá! ¡República Dominicana! ¡Honora! ¡Guatemala! Bueno, miren, lo importante es que estamos todos acá reunidos. ¡Cuba, dijo! ¡Hondura! ¡Hondura! ¡Es que aquí hay una mezcla de todo y todo y todo y todo lo demás! ¡Chile! ¡Que trabajaban con Don Francisco! ¡Tremendo gallo! ¡Es un tremendo gallo! ¡A los leones! Oigan, para mí es un gran placer estar aquí esta tarde y la invitación que me hicieron está basada para aquellos que me conocen en que a lo largo de cinco años yo he podido adelgazar 110 libras. En julio, claro que sí, para eso vine aquí hoy, en julio del año 2010, después de regresar de la Copa Mundial de Fútbol, me encontré con un ser humano muy feliz desde el punto de vista profesional, pero muy triste desde el punto de vista personal. Quiero que sepan que yo, desde que nací, peso más que los demás, siempre. Cuando yo nací, la enfermera le gritaba al doctor, quítenle la sábana porque se la va a tragar. O sea, yo nací con hambre, con hambre, desde que nací. Siempre fui catalogado un niño, el gordito, bonito. Bonito no, pero graciosito. El del tipo que si fuera un gordito como William Lenny no estaría aquí hoy. Estuviera en Hollywood, tu infancia. ¿Verdad? ¿Quién dice? El de los cachetes, cuando ya fui creciendo, entonces en la escuela ya empezaba a ser el cómico, que imitaba a los alumnos, imitaba a los maestros, entonces crecí con eso. Empezaron a burlarse de mí en la escuela, me decían compotica, me decían el ñoño, como el del personaje del Chavo del Ocho. Luego de todo eso empecé a tener complejos y mientras más me acomplejaba, más comía. Cuando vino la época de la adolescencia, de la pubertad, los primeros encuentros sexuales con la luz apagada. Sí, muy triste. ¿Saben qué es lo que pasa? Que nosotros quizás nos reímos de todo esto, pero es nuestra gran realidad. Y a veces nos ponemos muchísimas excusas en la vida. Muchísimas. Les voy a dar un secreto muy, pero muy grande. El hecho en que uno piense en uno mismo no es egoísmo, es prioridad. Uno está siempre preparado y nos educaron a que uno tiene que complacer a los demás. En que uno tiene que hacer feliz a los demás. En que uno como hombre tiene que hacer lo que sea para complacer a la mujer que tiene al lado. Para complacer a la familia que tiene al lado. Para complacer al jefe que tiene al lado. Y les digo una cosa. En mi opinión personal y en mi aprendizaje, todo en la vida comienza con el amor propio. Usted no va a dejar de comer porque se lo dice su mamá o su esposa. Usted no va a dejar, usted va a cuidarse porque usted lo necesita. Porque usted tiene que ser su prioridad. Porque usted es la persona más importante de su vida. Porque usted tiene que quererse, tiene que amarse, tiene que respetarse, tiene que ser feliz a sí mismo. Para luego ser feliz o hacer feliz a los demás. ¿Me van copiando? ¿Estamos copiando? Ok. En el año 2010, hace 5 años, me fui a hacer todos mis valores y todos mis exámenes. El doctor me dijo, Raúl, si sigues comiendo así, eres una bomba ambulante. Vas a explotar en algún momento. Tienes que comenzar a hacer cambios en tu vida. Empecé a sufrir de gastritis, esofagitis, todo lo que termine en itis, pasado en mi vida. Un día, me levanté con una acidez extrema. Fui a ver a mi médico y me mandó una pastilla que se llama omeprazol. Ese es el componente. ¿Alguien ha escuchado el omeprazol? ¿Alguien ha escuchado de la gastritis? Vamos a ser honestos. ¿Alguien ha escuchado de una acidez máxima, de un reflujo, de unos gases insoportables? Una cosa caliente que quema y que arde. Ok. Ok. Ya esas dosis extremas de omeprazol no me funcionaban. Y tuve que ir a hacerme una cirugía menor. Mi píloro, el píloro del estómago, ya no funcionaba. El píloro es una válvula que conecta el esófago con el estómago. Y es lo que hace que los rugos gástricos suban y bajen sin ningún problema. Y es lo que causa entonces que lleguen hasta aquí y nos des ansiedad y nos quemen. Me dijeron, tenemos que hacerte una operación para cerrarte el píloro. Eso se hace rapidito. En dos horas ya están en su casa. Cuento largo, corto. Les confieso que esa operación terminó conmigo en terapia intensiva por ocho días. Yo me vi al borde de la muerte. Se complicaron las cosas. El ocho de julio de este año van a ser cinco años que Dios y la vida me dieron la oportunidad de regresar a la vida. Gracias. Que me ha dado tanto. ¿Por qué yo cuento esta historia? Porque los seres humanos, en primer lugar, nos creemos superhéroes. No, a mí esa vaina no me va a pasar. Esos son los otros gordos que le dan. No, 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 a mí no me... No, yo soy un gordo feliz. No, yo soy el tipo... Ah, yo soy un tipo feliz. Y resulta que cuando nos vemos al espejo, no nos gustamos. Cuando nos vamos a comprar una ropa, nos sentimos feos. Yo hablo de mí, ojo. Yo no estoy diciendo que esa es la experiencia de ustedes, que alguien me vaya a decir aquí algo. Estoy hablando de mi experiencia. Así es. Con una salud destruido, por el piso, deprimido, aparentando ser una persona que uno no es, agobiado, estresado, ¿por qué hay que llegar a ese nivel para entonces tomar una decisión? Yo estoy aquí para decirles que esto no depende de más nadie, ni de que ustedes tengan que complacer a más nadie. Esto depende de ustedes. De usted, que si usted quiere, usted tiene que tomar una decisión ya. No es mañana. Hay cosas en la vida que pueden esperar, pero su salud no. Y yo entonces, a partir de ahí, creé una fórmula, que yo la llamé la fórmula de las cuatro D. El que la quiera anotar, que la anote, si le queda una de las D, que se la quede, es importante. Mis cuatro D son así. La primera D, Dios, que para mí es importantísimo. Les explico por qué. Porque hay momentos en que uno, yo me di cuenta que la comida podía más que yo. Mi necesidad por comer era más grande, controlaba. La comida gobernaba mi vida. Yo estaba feliz, yo quería comer. Yo estaba triste, yo celebraba comiendo. Yo estaba, ¿verdad? Yo hacía el amor y después de hacer el amor, iba a comer. ¡Vamos! Inmediatamente le provocaba algo dulce. Era lo que quería. Yo todo lo celebraba con la comida. Tristezas, depresiones, ansiedades, absolutamente todo. Y me dije, yo solo no puedo. Me rendí más allá de cualquier denominación religiosa. De hecho, con el respeto, Alcohólicos Anónimos tiene un programa de 12 pasos donde uno tiene que admitir que su vida se ha vuelto ingobernable. Algunos por el alcohol, otros por la droga, en mi caso, por la comida. Más allá de cualquier denominación religiosa, cristiano, católico, mormón. Hay un poder superior. La luz, la luz, el universo, lo que usted le quiera poner. Esa es mi primera D. ¿Por qué me agarro de esa primera D todos los días? Porque la fuerza que yo no tengo, la recibo de ahí. Y de ahí voy agarrado y de ahí no me tumba nadie. Porque ese es mi propósito. Ser feliz y estar feliz conmigo mismo para después hacerlo en la vida. Mi segunda D, primera es Dios. Lo segundo es el deseo. ¿Ustedes no han pensado qué desean en la vida? ¿Usted desea bailar? Baile. Pa, 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 pa. Mirá eso. Hasta puyón clavado hace bien. Me gusta, me gusta. El deseo. El deseo es importante. Yo deseo adelgazar. Yo deseo cambiar mi vida. Yo deseo ser feliz. Yo deseo comerme el mundo. Yo deseo conquistar el mundo. El deseo es importantísimo. Pero ¿saben qué pasa con el deseo? A veces, por excusas y por depresión y por cosas, el deseo se va. Entonces necesitamos la tercera D que es la determinación. Yo determino. Mi deseo es este. Y yo determino. Es la convicción. La seguridad. El compromiso. Que lo que voy a hacer, lo voy a cumplir. Pero eso no se queda ahí. Porque a veces nos vamos. Nos escabullamos. Y nos saboteamos. El sabotaje está ahí para cualquier cosa. Y luego está la cuarta D que es la disciplina. Dios, deseo, deseo, determinación y disciplina. Esas son las cuatro D de la vida que nos pueden llevar al éxito. En cualquier área personal, profesional, la que quieran. Y el otro punto de éxito para todos y cada uno de ustedes, y que se los digo de corazón es, intentemos vivir la vida un día a la vez. El pasado es historia. El pasado es historia. Yo no puedo volver para el pasado. No puedo. No puedo. El pasado ya pasó. Se quedó allá atrás. El chacal le tocó la trompeta y le dijo, fuera, para atrás. El pasado no puedo hacer nada. El futuro. Yo no sé qué va a pasar. El futuro es un misterio. Qué sé yo qué me va a pasar a mí dentro de dos horas. Yo me devuelvo para Miami. Yo no sé qué va a pasar. Ojalá mi avión, en el nombre de Dios, voy a ir con regreso. La vida es una sola. Se va así. La vida se va así. Hoy estamos, mañana no. Entonces, el futuro es un misterio. El hoy es un regalo. Y por eso se le llama presente. Porque es un regalo. Hay que vivir el aquí, el ahora, donde usted está al lado, la persona que tiene al lado, su vida. ¿Qué podemos hacer? Lo que sí podemos hacer con ese hoy es llevarlo a otro nivel y cambiarlo. Si nosotros utilizamos la fórmula de las cuatro B. Yo los invito a que revisen, a que revisen su corazón, sus sentimientos, cuáles son sus prioridades y qué pueden hacer. A la hora de adelgazar, yo les voy a dar mis trucos. Fueron pequeños cambios que poco a poco, poco a poco, me fueron llevando de una talla 44 a una talla hasta 33 y 34. Lo digo con mucha humildad. No quiero que me tomen a mal. ¿Qué hice? Primer cambio. En vez de tomar soda de dieta, agua. Agua. Y no estoy aquí para decirle ningún nombre de una marca. Hay unos tecitos que se llaman Crystal Light. Que no tienen calorías, tienen cinco calorías. Y los cambiaba por eso. Ese fue mi primer cambio. Mi segundo cambio, en vez de comer el pan blanco, comía pan integral o pan de trigo. En vez de comer arroz blanco, porque coño, no me digan a mí que los latinos no nos gusta el arroz. Es que yo no creo en eso. Yo no creo en que tú vas a una dieta y te dicen, no pan, no arroz, no chocolate. Le ves la cara así como endemoniado al médico como si fuera el diablo. No chocolate, no arroz, no pan, no dulce. Que tú lo que quieres hacer es la señal de la... Y salir de allí corriendo. Entonces, mamaita, pásate para el arroz integral, vieja, en vez del blanco. Y así te comes el arroz. Empezaron a salir todas estas cosas que son opciones. Yo tomo como si fuera loco agua. Un galón de agua. ¿Y saben qué como? Que me ayuda a calmar la ansiedad. Y la gente me dice, ¿cómo haces? Yo como chicles sin azúcar como un loco. Necesito algo en la boca cuando me da la ansiedad. Y ya. Ya. Esa sensación se va en 10 minutos del cerebro. Acuérdense de esto. Esa sensación de hambre, de que necesitas comer algo. Tomas agua. Muerdes, muerdes, muerdes algo. Se va a los 10 minutos del cerebro. Yo era alérgico al gimnasio. Levante la mano a quien le gusta el gimnasio. Te felicito, te felicito, pero si vemos todo bloqueado. Yo era alérgico al gimnasio y adicto al carbohidrato. Ahora es al revés. Ahora soy adicto al gimnasio y alérgico al carbohidrato. ¿Cuál fue mi primer cambio? Señores, si nosotros vamos para el mall a caminar, párense lejos. Siempre queremos parquearnos en la puerta de entrada de la oficina, del edificio. No, hay que moverse, papá, hay que caminar, subir la escalera. Parquearte dos cuadras más allá, así te he cansado, con el sol inclemento. ¡Muévete! 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 Eso es importante. Es una cosa que es clave. Porque si no estamos como sedentarios, lo que llaman el couch potero, sentá. Oye, vieja, pasa, me controla ahí, va a andar en el televisor. ¡No! Sube, baja, sube, baja, camina, recoge, trae, levanta, trae. Hay que moverse, eso es vitalidad. Eso es vida. Y otra cosa muy importante. Hay una palabra que yo detesto, con toda el alma. ¡Metabolismo! Yo siempre digo, ¿qué carajo es eso de metabolismo? Me perdona la expresión. Dice, bueno, Raúl, eso es como un motor que hace que el cuerpo pum, 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 se mueva, se mueva. Y eso regenere, que tú quemes calorías, que tú quemes grasa. El metabolismo, ¿cómo se mueve? Tragando algo, tragando. Cada tres horas. Pongan una alarma, vuelvo con la prioridad. No, es que yo no tiempo, es que los nenes, que si los hierro, que si los traigo, que la oficina. Todo el mundo hoy en día tiene un teléfono celular. Todo, no me digan que no. O los programas de televisión en Telemundo tienen un reloj abajo, a mano derecha. Yo te doy el reloj y ese es lo que está pegado al televisor. Coma algo y a las tres horas vuelva a comer. Si adelgazar es su prioridad, eso es lo que usted tiene que hacer. Hay mil cosas. Hay gente que me dice, Raúl, yo no tengo dinero para las barras de proteína. Raúl, es que yo no le estoy diciendo ni que se meta en un gimnasio a pagar 200 dólares mensuales, ni que se compre unos batidos de proteína que le van a dar una grura en el estómago. Con lo que ya tiene en la casa. Almendras, maní, vegetales, rollitos de pavo. Hay tanta opción hoy en día. El problema es que no nos lo creemos. Falta de autoestima. Falta de amor propio. Falta de compromiso. Por eso, señores, hay que quererse. Les tengo una pregunta de tarea, luego de que hemos conversado este ratito. ¿Para cuándo vamos a dejar la felicidad? ¿Para cuándo la vamos a dejar? Hay que ser feliz ahora. Nacemos, entonces, yo voy a ser feliz cuando salga de la primaria. Voy a ser feliz cuando me gradúe de bachiller. Cuando me gradúe de bachiller, voy a ser feliz si encuentro un estudiante en la universidad. Cuando sales de la universidad, ya te están diciendo que si tienes novia o no tienes novio. Y además de eso, ¿cuándo vas a ser feliz? Cuando te cases. Después la felicidad es cuando tengas el hijo. Después te mueres y no has vivido un carajo. ¿Cuándo vamos a ser felices, señores? ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo voy a ser feliz? Ahora. ¿No te escucho, Tapa? ¿Cuándo? Ahora. Ahora es cuando es, señores. A quererse, a valorarse y a respetarse. El aplauso para ustedes, que Dios los bendiga y vivan un día a la vez. Entonces, no se preocupen por tanto. Vivan un día a la vez. Yo quiero que sepan que también voy a presentar ahora a una chica venezolana muy joven. Se llama Lorena. Ella tiene, acaba de escribir un libro que se llama No es dieta. Porque también es eso lo que les decía. Las dietas todas funcionan. Yo las hice todas. El problema es cuando las dejas de hacer o cuando comes escondido. Que al final tú no estás engañando a los demás. Te estás engañando a tú mismo. Porque eso es lo que es. Te estás engañando a tú mismo al final. Al final es lo que es. Entonces, es un estilo de vida que ustedes pueden ir adoptando. Lorena está hoy aquí. Yo creo que ella está cerquitica. Ella escribió un libro. Vente, 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 corazón. Vamos a darle un aplauso a Lorena. Bienvenida, corazón. Gracias, gracias. 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 Gracias.